¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de La Hora del Museo. Bueno, seguimos con nuestra programación dedicada al Cine School Argentino, que es lo que nos propusimos para el mes de marzo. Y la semana pasada vimos un material literamente dedicado a Mar del Plata, de 1942. Ahora vamos a ver un material muy similar, de características similares en el tipo de cortometraje, aspectos formales y técnicos, pero dedicado al tigre. Es un poco anterior, es de 1939, y fue realizado por el Instituto Cinematográfico Argentino. Como señalamos en otra oportunidad, durante unos pocos años, el Instituto Cinematográfico Argentino existe, reglamentado y funcionando desde el 38, y durante dos o tres años mantiene ese nombre, y luego se modifica a Instituto Cinematográfico del Estado. En ambas, en cualquier caso, quien está por detrás, quien es el presidente del Instituto, es Carlos Alberto Pesano. Que ya lo hemos mencionado también, de formación conservadora, vinculado a Matías Sánchez Sorondo, senador también del Partido Conservador. pero quiénes son los que impulsan esta ley que crea el Instituto Cinematográfico Argentino para intervenir y formar parte, darle presencia al Estado en el campo del cine, de la circulación, de la distribución, de la producción y de la exhibición de películas en Argentina. Esta película Tigre es un cortometraje, no sabemos exactamente quién la dirige, pero como la anterior y como otros del mismo periodo y producidos por el Instituto, aparece acá la figura del mismo músico que es Alejandro Gutiérrez del Barrio, quien ya hemos señalado, que fue un músico importante del cine argentino clásico, y en este caso dos fotógrafos, sobre los que me quiero detener brevemente, uno es Pablo Tabernero, que aparece acá en letras más pequeñas, parece haber sido ayudante de fotografía, quien fue uno de los fotógrafos importantes, realmente importantes del cine nacional. Y el otro es Fulvio Testi. Fulvio Testi trabajó en una enorme cantidad de películas acá en Argentina, en Chile, y luego tiene un recorrido que no es el más habitual para los técnicos que venían trabajando acá, que es Europa, y fundamentalmente en Italia, va a ser una gran cantidad de películas en el género, en el giallo italiano, y después una serie de westerns, también producidos en Italia y en España, filmados en España, alguno, incluso con Jesús Franco. Tuvo un recorrido enorme, Fulvio Testi. Bueno, como ya vimos en Playa Grande, Tigre es un cortometraje también de rasgos que se pueden acercar un poco a la vanguardia, más allá, dejando de lado el prólogo, tiene un prólogo bastante convencional, una voz over que explica un poco algunas características de geográficas, de Tigre, y luego ese prólogo con información y demás da paso a un film similar a Playa Grande, que habíamos visto de Amanda Lucía y que había sorprendido mucho justamente por este vanguardismo. Bueno, este que es un poco anterior, no sabemos si este vuego de Amanda Lucía por detrás, pero es similar, quizás menos logrado, con menos riesgos estéticos en su propuesta visual, pero no obstante, cercano a las vanguardias, no es el recurso más evidente de la voz over o voz off que describe, que nos muestran esas imágenes, no es utilizado acá, digamos, es un film que se constituye a partir de sus imágenes, de su fotografía, de su montaje, de su música. Y dos o tres cosas para señalar, que me parece que nos acercan un poco al programa cinematográfico, y por supuesto ideológico, que impulsaba sujetos como Sánchez Sorondo y como Carlos Alberto Pesano, ya lo hemos mencionado alguno otra vez desde la página del Revista CineGraph, respecto a qué debía ser el cine argentino. Ellos criticaban mucho el cine popular que producía Lumitono, que producía Argentina Sonofilm, y señalaban que era necesario elevar la calidad formal, técnica y fundamentalmente temática del cine argentino. Y en este caso, este es un corte que tranquilamente podría haber sido producido en cualquier localidad europea, pueblo europeo, con un río y demás, básicamente porque todas las personas que aparecen en el film son de marcados rasgos europeos, y por un lado eso, hay una predilección por el modelo, digamos, sajón o anglosajón, si se quiere, pero por otro también una especie de culto al universo joven. Al parecer esto, porque al igual que Playa Grande, el film relata un día en Tigre, entonces desde el inicio de la jornada, amanece, empieza el movimiento en el río, de los primeros paseantes, las canoas, el despertar de ese mundo y todo el transcurrir de la jornada, y lo que se aprecia, lo que se ve es que es en un mundo habitado por jóvenes, y todos jóvenes de características físicas muy cuidadosamente seleccionadas, una especie de culto al cuerpo. No quiero avanzar en las hipótesis, pero se acerca un poco a los materiales que hemos visto, producidos por Leni Rieff, Fenstall y demás, esa especie de fascinación con el cuerpo joven, con la belleza, una especie de estetización, lograda construida acá, por supuesto, desde la fotografía, pero también desde el casting, la elección de quienes van a aparecer paseando, lo que pareciera que paseantes habituales de Tigre. Pero entonces vuelvo a esto a través del montaje, de la música, de la propuesta visual, y fundamentalmente de quienes habitan este tigre, que parece un poco el tigre soñado o deseado, un poco por Pesano como modelo de ciudadanos, que deberían habitar el suelo argentino. Entonces sorprende un poco por eso, esa especie de fascinación con la juventud, con la belleza de la juventud, con la estilización de esos cuerpos, y la imagen se queda mucho con estos jóvenes, y cómo conviven con la naturaleza, y sus destrezas en los deportes acuáticos, todo transcurre en una especie de armonía soñada. Bueno, espero que lo disfruten, y nos vemos la semana que viene con una nueva entrega de La Hora del Museo. Gracias. La Hora del Museo A 25 kilómetros de Buenos Aires, frente a San Isidro, comienza a extenderse una de las más notables regiones de la República Argentina. 207 ríos, arroyos y canales, navegables en casi toda su extensión, rodean a un mundo isleño que posee sus propios medios de comunicación, sus propias industrias y sus propios postulios. Es un motivo de orgullo nacional, y se señala a los extranjeros como un inesperado y asombroso escenario que se abre a las puertas mismas de la Gran Capitán. Buenos Aires se encuentra allí, muy cerca del centro de su vida metropolitana, el esperado descanso para el agitado ritmo de sus días de actividad. Y 40.000 aficionados que se agrupan en 39 sociedades tienen allí para sus embarcaciones todas las posibilidades imaginables de navegación. Tigre reúne así en sus competencias internacionales un brillante plantel de deportistas. Estos apacibles lugares encierran también el poderoso centro industrial de un futuro magnífico. Siete millones de árboles brutales rinden cosechas cuya calidad goza de prestigio internacional. Diecisiete millones de álamos y 70 millones de sauces animan parte de la actividad de 200 aserraderas. 6.000 operarios extraen de ellos un provecho que excede los 45 millones de peces mientras llega el momento de convertir la zona en fuente de materia prima para la fabricación de papel. Y la abundancia de juncos y mimbres impulsa a otras industrias menores. En aguas del Delta se botan canoas livianas y buques de guerra. Parte de los 1.400 yachts de las 3.000 embarcaciones a motor registradas y de millares de botes a remo han sido construidos en astilleros locales. Es en algunos de estos lugares donde se han fijado las imágenes de un día que van a proyectarse. Amanece el tigre. El tigre. El tigre. El tigre. El tigre. ¡Vamos y! El tigre. El tigre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!